Música Raíz quinta de x al cuadrado que multiplica x al cubo más 2 con respecto a x ¿Listo? Entonces, en una forma más práctica o esta forma de operar o realizar este tipo de integrales es convirtiendo las raíces a potencias Yo tengo que tener aquí x a la g A la 2 sobre 5 Que multiplica x a la 3 más 2 con respecto a x Ahora aquí multiplico este con este y este con este Entonces, como tiene la misma base, ¿qué hago con los exponentes? Se suman, entonces va a sumar 2 quintos más ¿qué? Entonces 2 quintos más 3 3 es lo mismo que sería 15 quintos Entonces 2 quintos más 15 quintos ¿qué me da? 17 quintos Entonces, aquí me va a quedar, ok, me queda integral de x al cuadrado Perdón, integral de x a la 2 quintos más 3 Y multiplico este por este, ¿qué me queda? 2x a la 2 quintos Todo eso con respecto a qué no va a integrar Ahora sí, ¿cómo me queda la primera parte? ¿Cuánto nos dio? Entonces me queda x a la 17 quintos con respecto a x Más este por este que me dijo, o sea, la integral de 2x a la 2 quintos con respecto a x ¿Qué le hago entonces? Le sumo 1 en el exponente y divido por el mismo número Entonces, ¿qué me quedaría? 17 quintos más 1, pero 1 es lo mismo que tiene 5 quintos Entonces me quedan ¿cuántos? 22 quintos Entonces aquí obtengo igual a x a la 22 quintos sobre 22 quintos El 5 pasa al numerador Más, el 2 sale de integral Entonces, me queda x a la 2 quintos Entonces, 2 quintos Aquí 2 quintos Le va a sumar 1 Yo lo digo que 5 quintos Entonces 2 quintos más 5 quintos 7 quintos Entonces, este me queda por x a la 7 quintos sobre 7 quintos Y el 5 multiplica con ¿quién? Con el 2 Entonces, aquí arriba me queda 10 más 1 constante ¿Qué hay que entender mis queridos educandos? Bueno Secretaries ¿Qué hay que entender mis queridos? Bye